Hola, amigos de Cosas Pequeñas, hoy vamos a ver de cerca comida de perro. ¿Y por qué te llamó la atención? Porque tiene insectos, zanahoria y cacahuete. Como podéis ver, mis perras y os hay, que son unas glotonas y comen de todo, rechazaron esta comida. Para gustos hay colores. O instinto. Los insectos usados para hacer esta comida son escarabajos de la especie Tenebrio molitor, en su fase larval, también conocidos como gusanos de la harina. También contiene la especie de grillo, Grillus testaceus. El porcentaje de insectos utilizado es del 25%. El resto de composición corresponde a zanahoria y cacahuete. Y por si no lo sabéis, la Unión Europea aprobó en 2021 que la larva de este colióptero se pudiese destinar para consumo humano. Así que no será raro ver harinas hechas con estas larvas, o incluso larvas enteras desecadas, en las estanterías del supermercado, dirigidas al consumo humano. Y no solo al de nuestras mascotas. Y la lista de insectos para consumo humano crece día a día. Con la lupa binocular, hacemos una primera aproximación a la muestra y vemos que consiste en un bloque compacto en el que están embebidos pequeños fragmentos de cabezas de larvas, sus mandíbulas, partes de su exoesqueleto... Toda la vida quitando los bichos de la comida y ahora nos los comemos. Quizás por eso la inmensa mayoría de la gente muestra un gran rechazo al consumo de insectos por la repugnancia que da llevarse un bicho a la boca. En algunos países, como México, comen habitualmente saltemontes o chapulines, como los llaman allí. Pero en España no estamos preparados para eso. No me lo imagino. Puede que nos estemos perdiendo un manjar, pero yo prefiero los bichos de 10 patas. Para deshacer el bloque de comida y para acceder más fácilmente a los restos del insecto, sumergí en agua durante un día entero los bloques de comida. La mayor parte de los fragmentos de insecto quedaron flotando. Con unas pinzas los rescaté del agua y los puse sobre una placa Petri. Vamos a verlos de nuevo con la lupa binocular. Podéis ver las mandíbulas, cabezas... Los perros son animales carnívoros, emparentados íntimamente con el lobo, y su dieta estaba basada originalmente en un 90% de otros animales. Es decir, la inmensa mayoría de la dieta eran proteínas de origen animal y muy pocos carbohidratos. La domesticación del perro hizo que se empezaran a alimentar de sobras de comida humana, más ricas en carbohidratos, y no les quedó más remedio que acostumbrarse a ello. Hoy en día los alimentos comerciales que se pueden encontrar tienen un altísimo porcentaje de carbohidratos y proteínas vegetales, pero esto es probablemente por el costo que tendría una comida basada en un 90% de carne. Todo indica que los insectos causan un impacto ambiental menor que el ganado, ya que las actividades ganaderas son responsables del 15% de la emisión de gases de feto invernadero, según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, especialmente causadas por el ganado bovino, pero os aseguro que no me veo comiendo un entrecot de grillo. Pero, ¿dar larvas de insecto a las mascotas es la solución? ¿O comerlas nosotros mismos? La emisión de gases de feto invernadero debemos reducirla, pero evitando tocar nuestro estilo de alimentación, por favor. Por ejemplo, los vertederos son una fuente muy importante de emisión de metano. El uso de combustibles fósiles no disminuye lo deseado porque potencias como China, Estados Unidos, Rusia o la India no están demasiado comprometidas con el medio ambiente. Quizás podríamos empezar a consumir productos de nuestro entorno y no de importación. Seguro que contribuiríamos así a reducir la huella de carbono en la tierra. Ahí tenéis una cabeza de larva de escarabajo. Y ahí un fragmento de mandíbula. Los alimentos basados en insectos los venden como más sostenibles para el medio ambiente y más saludables porque dicen que no causan alergias. Algunas carnes parece que causan alergias o intolerancias a ciertos perros, pero muchas veces lo que causa alergias o intolerancias no es la propia carne, sino los aditivos que le echan para su conservación, la mezcla de los piensos que se les da. Ahora vamos a ver la muestra a través del microscopio a 60 aumentos. Estas alergias parece que se ven reducidas con alimentación basada en insectos, pero esto no significa que los insectos no causen alergias. De hecho, también las causan. Además, los insectos suelen portar ciertos patógenos perjudiciales para la salud, por lo que su producción debe estar estrictamente controlada para evitar contaminaciones. Como podéis comprobar, esta comida en concreto contiene cacahuete, que es conocido por todos por causar alergias a personas sensibles. Nos venden un producto menos agresivo que el medio ambiente y con menor potencial de causar alergias, y somos tan inocentes que lo compramos. Estoy de acuerdo en que hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero la mayoría de estos gases se liberan en procesos muy variados, no vinculados con la alimentación. Por otra parte, meten ingredientes que también producen alergias, y aún no está del todo estudiado qué alergias producen los propios insectos. La quitina, principal componente del exoesqueleto de los insectos, es indigesta y puede producir alergias. Ahí podéis ver el ojo de la larva. Son ojos compuestos y se ven bastante bien los múltiples ocelos que lo componen. No me parece mal que haya todo tipo de comida, pero que no nos la metan como el alimento del futuro y menos perjudicial para el medio ambiente cuando hay otras formas de reducir las emisiones de gases nocivos, y menos aún como el polaerogénica, y que luego le metan sustancias que sí lo son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!